Buenos días, en nombre de la gran familia de Deus Caritas y el Centro de Salud Benedicto XVI, le damos las gracias a la Misión Médica Polaca por el gran apoyo que nos han brindado, ya que a través de este proyecto hemos podido ayudar a las personas más vulnerables de nuestra población y sus adyacencias. En cuanto a consultas de pediatría, obstetricia, mastología, ecografía, medicina general y psicología en salud sexual y reproductiva, a su vez en violencia de género y abuso sexual. De esas especialidades se han detectado diferentes patologías que se han hecho referencia a las especialidades que se han requerido. De igual manera solicitamos que nos sigan apoyando para seguir prestando el servicio que así lo requiere el municipio. Es de conocimiento a nivel mundial la crisis compleja que atraviesa el pueblo gubernamental. Gracias a todos, Dios los bendiga y los acompañe siempre.